Música Muy buenas días compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Tectorian Rando Recordemos ya tenemos las 8 medallas, 8 medallas ya y ahora ya lo que sigue es aquí Dice, investiga un pueblo en Pueblo Mittenblum y Efera ha sido vista en Pueblo Mittenblum con un par de los titanes robados Encuéntrala y rescátalos desde el lago montañoso, viaja a través de la Cueva del Albor hacia Mittenblum Desde el lago montañoso, vale Pero quería hacer primero cosas que nos habíamos quedado pendientes Por ejemplo, esto, por aquí no he estado creo La pista de hielo solía ser un lago, sin embargo está completamente mal Esto sería la pista de hielo y por aquí estuvimos, esta casa la hice, ¿verdad? Creo que sí, que luchamos aquí con todos, sí hemos luchado con todos Vale, entonces por aquí y en el desierto creo que era Creo que era allí donde no he estado todavía Vale, bosque repora, aquí creo que hice todo Bosque repora, sí, en bosque repora está hecho todo Porque ya no había ni treparrocas, ni zonas de estas Por ahí se va al otro lado, así que por ahí no Creo que me quedaba en la plataforma, si no recuerdo mal Por aquí no es Por aquí me quedo pillado, por aquí no es En la plataforma me quedaba también por ver algo Así es que vamos a entrar por aquí Y la plataforma estaba aquí No, esta era la otra parte Ah sí, pues mira, era aquí la plataforma Vale, yo creo que había treparrocas aquí que no lo he utilizado A ver, vamos a ver si hay treparrocas Yo creo que sí, que había un treparrocas por aquí Que tenía que coger algo y no lo había cogido todavía Vale, esto era la entrada No había estado por aquí tampoco Juraría que había un treparrocas por aquí para hacer en algún lado Pero no recuerdo dónde No recuerdo dónde, pero juraría que había un treparrocas en alguna zona de estas A ver, por aquí, por aquí, por aquí Busca, busca, mira, aquí está el treparrocas Sabía yo que en algún lado había Vale, a ver, no salió en Pokémon Pero lo que quiero ver es a por qué he venido ¡Uh! ¡Oplio! Vale, a ver, ¿por qué hemos venido? Le damos a huir Y era una Pues he venido a por cinco Ultra Balls Bueno, no está mal Por aquí ni nada Vale, que eso es barro En el barro me salen Pokémon Hay que tener cuidado ¡Uh! Este de un objeto Vale, por aquí nada Y salimos Y por aquí tampoco Eso también es lo que activé Por ahí estaba la plataforma La hierba, maldita sea Por aquí nada, 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 nada Vale, bueno, pues entonces en esta zona ya está hecha Plataformos entre parrocas Vale, esto lo quito también de mi lista Y... ¡Uf! Ya que me quedan pocas cosas por hacer Pero poquísimas, poquísimas cosas por hacer Vale, por aquí ¿Y esto por dónde va? ¡Oh! Vale Eh... No puedo saltar por ahí Tengo que dar toda la vuelta Maldita sea, hay que dar toda la vuelta Vale, por aquí Quieto, no pises ahí La hierba no la pises ¡Ah! Estoy diciendo que no pisas la hierba Y al final la pisamos ¡Otro Eevee! ¡Madre! Y tengo un montonazo de tickets Eevees Creo Creo que tengo un montonazo de tickets Eevees Que hemos ido consiguiendo Vale, entonces vamos por aquí 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 Y no pises ahí Vale Vale, aquí dentro creo que había Que no he utilizado entre parrocas ni nada de eso ¡Uy! ¿Tú eres nuevo? Por aquí no me recuerdo Este cráter me intriga Algunas personas dicen que aquí impactó el método Vale, sí Parece ser que sí Tiene algo más Vale, vamos a echarle un ojo a ver qué hay El cráter desértico Vale, por aquí Vale, por ahí nada Aquí estaban las estatuas estas Que tienen que ser para algo Ligeramente cálida al tocarla Pero no sé por qué Vale, entre parrocas Para subir y bajar por aquí Vale Bien, entonces todavía no ¡Ay! Mierda, salte cuando no te llegaba a saltar Vale, vamos a entrar en el... ¡Eh! 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 Vale, entre parrocas ahí Por ahí por dónde he venido Vale, puedo hacer treparrocas en este otro lado Y conseguir lo que hay ahí Es objeto que no sabemos qué es A ver por dónde va esto Vale, puedo subir por ahí Puedo venir por aquí Mira, ahí hay otra treparrocas Esto tiene que ser para algo A ver Por ahí no puedo pasar Tiene que ser entonces para... ¿Quito? Por aquí tiene que ser algo Tiene que haber algo aquí de seguro Míralo, ahí está ¿Esto qué es? ¡Dinamita! Vale, hemos venido a por dinamita Y por ahí ya no puedo pasar Bueno, nos han dado dinamita Perfecto Y luego hay otro objeto allí también Que no sabemos qué es Vamos a ir también para averiguar Qué narices es Y luego vamos a intentar hacerlo de llortera A ver qué hay Porque si no No podemos ir a la liga Vale, por aquí Por aquí Y bajamos Nada 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 Y aquí está Un hueso raro Vale Creí que iba a ser otra cosa Maldita sea Y por aquí nada Esta es la otra salida Aquí también hicimos todo ¿Verdad? Creo que sí Sí, porque esta era Cuando hicimos contra el Mub Vale, vamos a entrar entonces Dentro A ver qué hay A ver si me quedé algo más Por ahí no Por aquí tampoco Vamos 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 Por aquí nada Venga Vamos a ver Qué encontramos Por aquí Hola ¿Por aquí arriba? Por ahí arriba no puede ser Que sé por aquí abajo Allí dentro tiene que haber algo Seguro No sé el qué Pero algo tiene que haber Venga Bajamos A ver qué hay aquí Vale, nido rocoso Vale, esto era lo de Fértil Rebosa Pero no sabemos para qué era Vale, habíamos conseguido Entrar por aquí Habíamos hecho esto Otro de aquí Otro de aquí Vale Esto no habíamos entrado Eh, ¿por dónde se va? Ahí Para coger este Espérate A ver Este con treparrobras Pero por aquí no se puede ir Por ningún lado Tiene que poderse Entrar ahí En algún lado Para poder coger Esto otro de ahí A ver Vale, esta zona es nueva Aquí ya no hemos estado Aquí he conseguido Otro hueso raro Vale, genial Aquí puedo conseguir No, no puedo conseguir Porque no hay nada Vale, esto entonces Es para Eh, no se abre Desde este lado ¿Qué ha pasado aquí? Hostia, no sé qué ha pasado Eh, un saco Estancado en una roca ¿Qué ha pasado aquí, tío? He pisado eso Y me he venido Ya hasta otro lado A ver si piso aquí Ay, como que Como que pasas Como al pasado Y al presente O algo así Porque hice un saco Pero por ahí no puedo pasar Vale, pero sí que puedo abrirlo Por aquí Vale, mira Aquí cuando pasé antes Es como si hubiera algo ahí Vale, pero esa no estaba antes Vale, ahora puedo subir por aquí Y esto es Este suelo fértil Rebosa de potencial Y eso tiene que ser para algo Pero no sé para qué será A ver, si vuelvo a pisar aquí Vale, genial Hay algo raro aquí Pero raro, no Rarísimo Y este no se abre Desde este lado A ver, la cosa es que No sé en qué niveles Está esto, eh, tíos Eh, a ver Pongo a Marvy A ver, en qué niveles Está esta gente Estoy atorado Estoy atorado No puedo derrotar Esas rocas Pero puedo derrotarte A ti A ver qué niveles Hay aquí Vamos a ver Qué niveles hay En el cráter 57 Vale, puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Vale Eh, lo va a cambiar Martillazo No lo cambia Se ha llevado el martillazo aquí Vale, perfecto Bien, genial Porque está la tormenta arena No me fastidies Un klevki Vale, podemos meterle A ver, voy a meter Un martillazo A la enigmática Vale, no le hemos hecho mucho daño Pero recupero algo Se daña Me daño Metemos otro martillazo Karen Toña Aguanto bien Eso que ha sido Un criticazo Lo que me ha metido Pero bueno Hemos aguantado bien Venga, metemos otro Cada Toña que lo aguanto Ahí está Martillazo Y ya está Klevki fuera Perfecto A ver Hay uno más Uff Mierda Este era el mío Este era el mío No me fastidies Yo tenía un No me fastidies No me fastidies No me fastidies Vale, es hielo Uff Voy a sacar aniza Un chupavidas Vale, es más rápido que yo Y me va a hacer mucho daño Vale, si me va a meter un chupavidas Saco a Gino Ahí está El chupavidas Lo aguantamos Perfecto Y... Venga Gino Me daña Se daña Y el lanzallamas Debería ser suficiente Para acabar con él Lo retira, tío Justamente Lo retira No me lo puedo creer Lo que ha hecho No me puedo creer Lo que ha hecho Vale, cambiamos Voy a sacar a Lori Socavar Se oculta en un agujero Vale, en principio Deberíamos poder aguantar Aguanto el socavar Metemos el hoja mágica Bien Cuidado Que nos está dañando Hoja mágica Danza, espada Cuidado Pero yo creo que Con la que le Mierda Que iba a poder con él Un síntesis primero Socavar Vale, ahí está Lo recupero por completo Genial Ahora metemos el hoja mágica Aguanto Bien Menos mal que he hecho El síntesis Menos mal que hemos hecho El síntesis Vale, ahí está Dije Y fuera Perfecto Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, a ver Hay que hacer cambio Y hay que sectar A Gino Vale, me va a meter ¿Qué ataque me va a meter? Uff Hice Injection Vale, a ver Hay que cargárselo ya Hay que cargárselo Así que lanza llamas Y ya está Vale, bien Uff Conseguimos Me retiro de aquí Aborten la misión Vale Caramelo L Y tres caramelos M Bien Vamos a curarnos Ahí Y Vale Tengo 149 Vale, todo completo Vale, a ver ¿Cómo hago esto? ¿Cómo se hace esto? Ahí está Uff Cógela Ahí 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 Vale Aquí Aquí Ahí Ahí Y ahí Perfecto Ya puedo pasar A ver ¿Qué hay aquí? No me gusta un pelo No sé No sé ¿Qué estamos haciendo aquí? Vale A ver Esperate Primero voy a coger esto de aquí Refle Luz Vale Y Supuestamente abajo Puedo pisar Eh Y vamos a otra zona Porque aquí abajo había otra zona Entonces Si piso ahora esto Vale Hay trepas rojas aquí Y aquí Y puedo ir a esta parte Que Es una piedradía Vale Genial Vale Y voy a ir haciendo esto Para ir cogiendo todo lo que hay por aquí Vale Entonces Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y Pisamos Y venga Regresamos aquí Vale Por aquí Por aquí No puedo entrar ahí Así que hay que ser aquí Voy a pasar por allá No me creo No me creo El bicho Que hay ahí No quiero luchar Contra ese Porque Tiene que estar A bastante nivel Uff 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 Es que tiene que estar A bastante nivel Tíos Y no puedo entrar Por esa zona No hay una roca ahí Para poder cogerla A lo mejor La suelta este Cuando venga Vale No voy a Yo creo que la roca es esta Que cuando lo hagamos Se Se desentierra Va a salir A ver No luches con él Mira Lo veis Es Veis Se desentierra la roca Pero claro Para desenterrar esa roca Tiene que luchar contra este tío Uff Y no sabemos Que narices hay Aquí Luego Que nivel estará Tío Que nivel estará Vale Mover Lo intentamos Venga Vamos a intentarlo A ver Vamos a ver 58 Vale Bien Entonces Bajamos velocidad Metemos El martillazo Vale Y metemos Si La piedra soprana Martillazo Bien Perfecto Piedra soprana Le bajamos Esa parte que tiene Perfecto Frente frío La aguantamos Primer ataque aguantamos Avalancha aguantamos Vale Estamos aguantando Estamos aguantando Vale Martillazo de nuevo Y No Piedra soprana Vale Ahí está Perfecto Bien Recuperado Piedra soprana Y quitamos el primero Vale Vale Me mete el frente frío No Frente frío Ahí está Bien Y en la avalancha Que también la aguantamos A ver En qué se transforma Ahora Vale Defensa férrea primitiva Vale Una defensa férrea Vale Ahora es a cero Bien Vale Me van a atacar A Marvin primero Entonces Martillazo Bien Y metemos El risco aberrante Venga Ascoria Lo aguanto Martillazo No lo hago mucho Pero ahí está Vale Un poco de daño Otro poco de daño Vale A ver Tiene eco metálico Me baja la defensa especial Vale Entonces Vale Aquí hay que hacer cambio Cambiamos Y vamos a sectar A Jilo Venga El risco aberrante Otra vez Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner El shot El escudo es reflejante Se protege a sí mismo Vale A ver Me baja la defensa especial Cuidado Venga Vamos a poner No creo que se proteja Así es que Metemos el lanzallamas Y volvemos a meter El risco Vale Buen lanzallamas Ahí está Perfecto Escoria Debería aguantarlo Bien El risco aberrante Le damos el primero Y le damos el segundo Y está Venga Está Casi Casi Solo le falta Un golpetazo Un golpetazo Y ya está Vamos 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 Lanzallamas No sé si se va a proteger No, no se protege Así que ya está hecho Archeoth Fuera Perfecto Y damos a Archeoth De en medio Vale, está ¿Me dan algo? No me dan Vale, una arriba Y ahora para allá Vale, perfecto Y puedo pasar Vale Pero ahora ya Si cojo esta de aquí Vea, puedo pasar por aquí Vale Y aquí cabrá, tío Madre mía Esto me está dando cosa Porque no sé Qué habrá por aquí No abre desde este lado A ver ahí Y para allá Para allá Para allá Vale Pero puedo abrirlo aquí Vale, bien Perfecto Abierto ¿Puedo coger la de aquí? No A ver, vamos a ver Qué más hay por aquí Pisamos aquí Uff Ahí, ahí, ahí Pero ¿Cómo paso para allá, tío? A ver No sé cómo pasar para allá Ah, que me dan otra aquí Espérate ¡No! Mierda Pisao sin querer A ver, venga Hola, hola Bien Ahí, bien Una para allá Vale Aquí, bien Aquí Y aquí Vale No pises ahí Vale, bien Y ahora para acá Perfecto Y ahora para acá Vale, abrimos la puerta Bien Abrimos esta No se puede abrir desde este lado Y por ahí no puede pasar Así es que Volvemos A ver Yo meto esta piedra Allí que pase No me dejo meterla ahí Vale, vale Ya no puedo entrar Esto hace como el vago Si no puedo entrarla para allá Vale Aquí no hay más roca Aquí no hay más roca Esto que hay aquí Esto quiero coger primero Restaura todo Tío Y ahora Bien Vamos por aquí A ver Uf Espérate Primero hay que curarse Botiquín Ahí está Y botiquín Vale, a ver Llevo más de 20 minutos No sé qué más hay Ahí para abajo No sé cuánto más Tenemos que luchar Y Está siendo un poco Complicado De ver qué narices hay aquí Me voy a quedar por aquí Siguiente episodio Seguimos avanzando Por aquí dentro A ver qué más podemos encontrar Bueno chicos ya sabéis Déjame like, comentarios Luego de canal Y suscribirme Y suscribiros a mi canal Para perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio ¡Hasta luego!